Hola, muy buenas tardes a ambos y desde luego a toda la audiencia. Gracias, presidente, por atendernos. La idea, obviamente, es conocer la postura que tienen desde el partido de los jubilados de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta, bueno, lo que ha sucedido, que el Congreso ha apoyado y ha votado a favor de una reforma, ¿no?, para los jubilados, que mejoraría, obviamente, el aspecto económico, pero el mismo presidente de mi ley, hoy mismo, inclusive, ha ratificado que va a vetar por completo esta ley, porque considera que compromete las cuentas públicas del país, bueno, y otras cuestiones. ¿Qué visión tienen ustedes desde el partido de los jubilados de esto? Bueno, en primer lugar, le quiero aclarar que yo no pertenezco más al partido de los jubilados. Desde hace tres meses he renunciado al mismo y integro en la legislatura un bloque que no tiene nada que ver con el partido de los jubilados, que es jubilados auténticos. Aclarado esto, obviamente, le voy a ratificar lo que usted está diciendo. Estamos en total desacuerdo con el posible veto por parte del presidente. Creo que cuando son candidatos prometen todo, como lo prometió mi ley y todos los que hemos visto pasar por la presidencia en los últimos años. Fíjese que es tan grave la situación que hay jubilados que no llegan a cobrar 80 mil pesos, lo que son 50 dólares, lo mismo que en Venezuela. Por otra parte, el hecho de que pretendan solucionar el problema del déficit fiscal con el dinero de los jubilados es una estafa. Y hay que decirlo claramente, porque los jubilados que hemos aportado durante 30 o 40 años hemos cumplido con un precepto constitucional que claramente establece que la jubilación es un derecho adquirido por aquellos que han aportado y que la jubilación es una retribución a los 30 o 40 años de aporte y que debe ser una jubilación digna y móvil. Sin embargo, cuando Cristina Fernández vetó el 82% móvil, también dijimos lo mismo. Luego vino el señor Macri y Macri quiso hacer una reforma que es similar, fíjese lo absurdo de lo que son algunos políticos, no todos, de que esta reforma es similar a la que propuso Macri en su momento y ahora está apoyando el veto. Entonces, realmente uno no sabe qué pensar, porque sabe qué es lo que sucede, que ustedes también se van a jubilar el día de mañana. Y si no queda nada, como ahora que se han vaciado del ANSES, han vaciado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y todo para solucionar los errores que cometen, las torpezas que cometen con los fondos públicos cuando están en el gobierno. Sean del partido que sean, pero a los primeros que le meten mano es a la plata del dinero de los jubilados. Esto les reitero, es una estafa. La quiere hacer el señor Milley, dele para adelante. Pero es inconstitucional lo que está haciendo. Y ojalá los legisladores, si los llega a vetar el presidente, la ley que han sancionado casi por unanimidad, incluso con la gente que lo sigue a Macri... Ahora, Edgardo, perdón que lo interrumpa, pero le pregunto. Dice que es inconstitucional que Milley vete esto. Yo le consulto, cuando Cristina vetó el 82% móvil, ¿no era inconstitucional también? Por supuesto, se lo acabo de manifestar. Bueno, porque digo, le hago hincapié en esto, porque no pasó nada, en definitiva. O sea, en el sentido que me refiero que... No, sí, hubieron miles de juicios que después terminó pagando el ANSES. Sí. ¿Cómo que no pasó nada? No, está bien, pero a ver si interpreta... Lo que sucede lo que sucede... Edgardo, a ver si me explico. Lo que quiero, cuando digo no pasó nada, me refiero, porque a ustedes los jubilados, como corresponde, obviamente que buscan tener una vida mejor y un salario digno. Y yo lo que digo, más allá que el ANSES, obviamente, como bien dice usted, tuvo que pagar un montón de cosas producto del veto de Cristina en su momento, pero digo, el poder adquisitivo de los jubilados no mejoró en lo más mínimo. A eso me refiero, ¿no? A ese punto voy. No sé si se entiende lo que le quiero decir. Yo por eso le he manifestado que sucesivos gobiernos en los últimos años han robado las cajas, han robado al Fondo de Sustentabilidad y no le hago diferencia entre unos y otros. Le menciono a Cristina, que vete el 82%, le menciono a Macri, le menciono a... Al señor que está ahora, señor Milley, esto no es un problema ni siquiera de partidos, porque los propios de los partidos que integran ellos han votado a favor de la ley beneficiando a los jubilados, que en realidad no es un beneficio, no nos están regalando nada, no es una dádiva, es lo que corresponde por derecho. Entonces acá sí vienen los gobiernos y manejan los dineros como si fueran propios. ¿Qué culpa tenemos los jubilados de que han habido una serie de gobiernos que han mal administrado el dinero, se haya producido un déficit fiscal y ahora se tiene que cubrir con el dinero de los jubilados? Esto es una vergüenza, hay que decir las cosas como son. Mire, yo puedo apoyar algunas cosas de mi ley, pero en otras, y soy economista, a mí no me va a vender esto que está diciendo. Como en su momento, Cristina dijo que iba a quebrar el país si le daba el 82% móvil a los jubilados. Lo que hay que decirle es que dejen, por ejemplo, los senadores de tener 20, 30 asesores, que hayan miles y miles de funcionarios públicos repartidos en toda la República, que bancamos todos los ciudadanos. Los paga usted a través de los impuestos directos o indirectos. Usted vea una boleta de la luz en su casa y el 40% son impuestos. Entonces, ¿hasta cuándo los argentinos vamos a mantener un sistema corrupto en donde los funcionarios públicos hacen lo que se les da la gana con la plata que no es de ellos? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entender, de que no tienen ningún derecho a hacer lo que hacen con los recursos de la gente, ni a sacar los impuestos que son prohibitivos, ya sea en la luz, en el gas, en el teléfono, en internet, en lo que fuera. Bien. ¿Con quién hablamos, Laura? Encima de los jubilados, ahora sacarnos también una posible movilidad. Bien. Estamos hablando con Edgardo Zibit Evans, integrante de Jubilados Auténticos de Mendoza, en Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Bien. Edgardo, bueno, así como recién decía que era mentira, ¿no? Cuando Cristina dijo que se quebraba el país y le daban el 82% móvil a los jubilados, ¿considera que también es mentira lo que dice Milley, de que se pone en juego las arcas del país, que el día de mañana no se va a poder jubilar, nuestros hijos y nuestros nietos no se van a poder jubilar si se aplica esta fórmula? Bueno, todo esto que se ha dicho considera que también es una falacia, digamos, ¿no? Por supuesto, escúcheme, por supuesto. En los países, en serio, no en los países timberos como se ha transformado la Argentina, se pagan jubilaciones como corresponde. Mire, el país que menos de Europa, que menos jubilaciones paga, es lo que están peor, están en 1.100 euros. La más baja. Y no les quiero hablar de los países más desarrollados, en donde además se genera una cosa que los jubilados consumimos, los jubilados gastamos, igual que todos los demás, en condiciones razonables. Ahora, un jubilado está más o menos por la mitad de la canasta básica. Entonces, ¿qué pretenden hacer? ¿El plan de la señora que forma parte del Banco Mundial de que hay que matar jubilados para que la economía subsista? Pero resulta que en el país donde ella vive, en Francia, un jubilado normalmente está en los 2.500 euros. Entonces, eso lo venden para los países subdesarrollados como nosotros, para los países africanos, y somos los que tenemos que hacer el esfuerzo para que los bancos vivan bien, las financieras vivan bien, y el gran establishment mundial viva mejor todavía. Yo estaba viendo hoy, por ejemplo, las 10 fortunas más grandes del mundo. La más baja de 400.000 millones de dólares. Más que toda la deuda externa argentina. Un solo tipo. Entonces, uno se plantea seriamente en economía, le cuento algo, en economía no hay nada gratis, son todas transferencias de bienes y servicios. Lo que usted no tiene, lo tiene otro, o lo tiene el Estado. Hay que comprender esto para darse cuenta de que alguien se está quedando con el dinero de los jubilados. Bien. Porque si yo he aportado durante 35 años, bueno, ¿dónde está mi dinero? Yo les cuento. Cuando al señor Menem se le ocurrió poner las AFJP, yo llegué a aportar en consolidar 22.700 dólares. Nunca me los devolvieron. pasaron a la ANSES y nunca los vi. Entonces, acá hay un robo continuo hacia los jubilados y a quienes hemos aportado. Ese es dinero nuestro. Nosotros no estamos pidiendo una dádiva. Bien. Edgardo, usted además de integrar obviamente jubilados auténticos, es legislador en la provincia de Mendoza, ¿no? Por la Unión Mendocina, ¿no? Así es. Bueno, teniendo en cuenta esto que le estoy diciendo, desde la provincia justamente, o desde esta banca que ocupa en la legislatura provincial, si bien esto es un tema que trasciende, ¿no? Mendoza y va mucho más arriba también, pero digo, ¿tiene pensado hacer fuerzas desde su banca? ¿Alguna iniciativa? No sé si ha dialogado con alguien a nivel nacional para revertir esta situación también. Yo ya he presentado todo lo que prometí durante la campaña electoral. He presentado proyectos de ley que han sido aprobados referidos al PAMI, a OSEP y referidos esencialmente a la grave situación económica que viven los jubilados. Pero este no es un tema de decisión de la legislatura de Mendoza, sino del Congreso de la Nación. A raíz de todas las presentaciones que hemos hecho desde todo el país, el Congreso ha resuelto votar esta ley. y el presidente se da el lujo de vetarla. Bueno, no se nos pida nosotros lo que no podemos hacer. Leyes y proyectos referidos al tema de los jubilados. Hemos presentado todo lo que se puede presentar y reclamos ante el Congreso de la Nación y por eso ha salido esta ley. No ha salido porque se les ocurrió de un día para el otro. De modo que yo le reitero como legislador me siento muy satisfecho y muy tranquilo con mi conciencia de haber hecho todo lo que la Constitución y la ley me permiten hacer y lo voy a seguir haciendo. Desde luego y si el presidente mi ley veta voy a promover un repudio a la decisión del presidente porque no pueden hacer con la gente que está en peor condición lo que se les debe lo que se les da la gana. Bueno, que lo hagan con su dinero a ver si se animan a meterse con los bancos con las financieras con los grandes laboratorios farmacéuticos. Mi ley eso no se toca eso no se toca Edgardo mi ley argumenta que esto es una jugada también por parte de la oposición que quiere desestabilizarlo siempre con el argumento no de que se comprometen las cuentas públicas de que el día de mañana nuestros hijos y nietos no se van a jubilar bueno, todo lo que hablamos recién pero más allá de que está claro que un jubilado tiene que ganar mejor en Argentina y eso es evidente porque está por debajo de la línea de la pobreza y hasta de la indigencia en muchos casos eso es obvio eso es obvio pero digo más allá de eso y de esta salvedad que acabo de hacer ¿considera que esto que es como una jugada sucia que le hace la oposición al presidente por el argumento que utiliza? No, para nada si diputados y senadores que están en el PRO que apoya la libertad avanza han votado corta ley es una jugada sucia de nadie a ver si entendemos lo que es un derecho porque hablar de la libertad la libertad avanza pero la libertad para que sea tal tiene que ir unida a derechos y a garantizar lo que es de otro si no se transforma en una cosa vacía totalmente como es este verso que por un lado salen a hablar de los de los derechos de la gente y por el otro lado salen a ir a ver represores entonces creo que están llegando los momentos en que los argentinos nos tenemos que poner en serio porque fíjese que yo hacía muchos años que no veía o le digo con los que tengo nunca he visto un presidente que insulte a diputados senadores que insulte al que se le da la gana esto no es así se gobierna para la convivencia para la paz social para la unidad nacional bien el señor no es el dueño de la verdad absoluta yo le pregunto a un jubilado que está en este momento cobrando 200 mil pesos si le alcanza para llegar al día a día entonces eso es lo que tiene que encontrar el camino en vez de insultar a los demás de amenazar querían destinar 100 mil millones para eso si hay plata querían destinar 100 mil millones que se lo vetó el el congreso para la SIDE han destinado 120 mil millones de dólares para compensar las diferencias que tienen con el dólar bueno para eso si hay plata para los jubilados no que además no es plata de ellos es plata nuestra le vuelvo a decir el término que nos están robando una vez más sea el gobierno que sea por eso lo he mencionado a los últimos que han habido en los 20 últimos años aunque la cosa viene de antes bien gracias 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 edgardo se nos termina el tiempo lamentablemente no podemos seguir conversando tenemos que cerrar el programa pero ha sido muy amable en atender nuestro llamado y dialogar sobre este tema que es tan importante sin duda sin duda alguna ustedes deben tener padres o abuelos que son jubilados y algún día les va a llegar a ustedes también el momento vamos a ver qué van a hacer o qué van a decir si les le quitan lo que ustedes han ahorrado durante toda su vida que tenga buenas tardes muy amable buenas tardes a ustedes y muchas gracias edgardo cibit evans integrante de jubilados auténticos de mendoza pasó por otra mirada en el aire de dial radio tv y arribada vía san rafael